Con gran parte del gabinete de la provincia y la presencia obviamente del vicegobernador, así que es un honor recibirlos a todos acá. Y el cerro, con un cerro impecable, con muchísima nieve, con todo en marcha, con todo listo, tenemos justamente todas las pistas en condiciones, este año tenemos una pista más, así que vamos a dar una respuesta también en la zona de intermedia, un proyecto que está pensado en dos años. Este año con el trabajo de todo el personal del CAMP hemos construido un medio de elevación de rastre de 130 metros con una capacidad de 450 personas ahora que se suma a lo ya existente y bueno, quedamos con un cerro con 30 pistas, con 11 medios de elevación y con una oferta muy amplia para todo esquiador. Esquiador avanzado en el día de hoy va a ser uno fuera de pista increíble porque tuvimos una nevada alucinante, con nieve en polvo en todo el cerro y el esquiador bueno intermedio y el principiante va a encontrar la respuesta de siempre en el sector de principiantes tradicional a un costado de la confitería La Piedra. Todos los servicios en marcha y bueno, lo mejor para esta temporada, ¿no? ¿Todo habilita? Desarrollo del acto, una suerte de eslogan, ¿no? La mejor nieve por más tiempo, ¿a qué obedece? Obedece, mirá, esto es una realidad, esto no es marketing ni nada, esto es una realidad. La olla está muy al sur, lo cual hace que la nieve perdure más. La orientación que tiene el cerro, esta forma de anfiteatro que tiene la olla hace que se conserve la nieve por mucho más tiempo y el sol pasa bastante agachado detrás de la heladera y tenemos muy buena calidad de nieve provocando que el grano de nieve, que el copo de nieve no se desintegre y aguante por más tiempo. Y se esquía hasta principios de octubre. Sí, es una de las temporadas más largas con nieve excelente. Nosotros te invito también a todos los que nos están escuchando a esquiar en septiembre, ¿no? En septiembre con nieve en polvo, el único centro de esquina argentina que encuentra con pistas con nieve de primera calidad.